En nuestra vida, estamos rodeados de relaciones y vínculos que influyen directamente en nuestro bienestar y felicidad. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos inmersos en relaciones tóxicas, en las que nos sentimos atrapados y reprimidos. Desde la perspectiva estoica, es fundamental reconocer nuestro valor, y entender que merecemos algo más en la vida que estar con una persona tóxica. Los estoicos, como filósofos de la antigua Grecia y Roma, centraron su filosofía en el cultivo de la virtud y el desarrollo del carácter. Consideraban que la virtud, entendida como la excelencia moral y ética, era el camino hacia la felicidad y la plenitud. Dentro de este marco filosófico, tener relaciones tóxicas se consideraría contrario a la búsqueda de la virtud, y por lo tanto, contrario a nuestro bienestar. Una persona tóxica es aquella que nos somete a un trato abusivo o nos limita en nuestro crecimiento personal. Puede ser una pareja, un amigo o incluso un miembro de nuestra familia. Estas personas pueden ser manipuladoras, egoístas, controladoras o críticas constantemente. Estar con alguien así nos afecta negativamente, y nos impide ser la mejor versión de nosotros mismos. Desde la perspectiva estoica, es esencial reconocer nuestro propio valor, y no permitir que nadie nos trate de manera inapropiada o nos haga sentir menos de lo que somos. Todos merecemos ser tratados con respeto, amor y apoyo. Debemos recordar que somos seres dignos y valiosos, y que no estamos obligados a tolerar abusos emocionales o psicológicos. Superar una relación tóxica implica poner límites y establecer nuestras necesidades y deseos como prioritarios. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que está en nuestro control, que son nuestras acciones y decisiones. Podemos elegir alejarnos de las personas tóxicas y buscar relaciones más saludables y positivas. Es importante recordar que alejarse de una persona tóxica, no significa que seamos malas personas o que estemos abandonando a alguien. Significa que nos estamos cuidando a nosotros mismos y buscando nuestro propio bienestar. Es un acto de amor propio y de respeto por nuestra propia integridad emocional. La filosofía estoica también nos enseña a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Algunas personas tóxicas pueden ser miembros de nuestra familia o individuos cercanos, a quienes no podemos evitar completamente. Sin embargo, podemos aprender a manejar estas relaciones de manera más saludable, estableciendo límites claros y manteniendo una distancia emocional cuando sea necesario. Merecemos algo más en la vida que estar con una persona tóxica. La búsqueda de la felicidad y la plenitud implica rodearnos de personas que nos inspiren, que nos apoyen y que nos ayuden a crecer. Debemos recordar que merecemos amor, respeto y cariño genuino. Elegir alejarnos de una persona tóxica no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio y una búsqueda de una vida más plena y feliz. Amor fati, estoico. Amor What? Amor